Gracias. 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 ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y 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 La primera parte es el cuerpo y la otra es la limpieza. Si usted puede hacer un mensaje si se puede hacer a su voz. La otra es la limpieza. Nosotros tenemos lauencia de la forma de la salud. Es el uso es el agua. Pero el agua es la cosa que es una cosa. hana jih o tai oz минимon transportèce la o porc porc es que en intercellular espacios de formación de tissue de formación de tissue de formación de la limpa banta es que 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 en intercellular spaces hay un proteín, EL plasma y la la y un less ácido que lequid y trabajamos litros ¿acaben? Esta es intercellular spaces de las células de los células. Lo que se hace ser un tipo de plasma y los células de los células que se encuentro en las células. ... ... ... ... y es muy pequeño. Lymph drains into lymphatic capillaries from intercellular species with joint to form large lymph vessels that finally open into larger veins. Lymph carries digested and absorbed fat. Lymphs are digested lipids from intercellular species. Excess fluid from extracellular species back into the blood. Excess fluid is mixed with blood. You will understand. I will give you a simple example. It will be clear to you. It is like a pain. What happens with pain? What happens with pain? Answer me please. Peep. Just that is the pain. What happens with blood? Extracellular species. That is the pain. Clarion of a pain. Lestation in black. That is the pain. This is a pain. Gronome of the blood. It is the pain. Same thing. It is the pain. en el tránspota en plantas. Por ejemplo, en el tránspota en plantas es que xylem y lo que han estudiado en class 9. ¿Pransportation qué es necesario? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el que se necesita para los recursos? ¿Cuál es el que se necesita para los recursos? Es el que se necesita para los recursos. ¿Cuál es el que se necesita para transportar en los plantas? ¿Qué se les explicará? La necesidad de transporte de las leves es de transporte en cada parte del cuerpo y el transporte de las partes de las partes de la planta. So this process also involves transportation, so transportation is what? Water and mineral or food. Simple thing is that the xylem, what is xylem? What is xylem? We have read two types of tissue in class 9. That is meristematic and permanent tissue. And permanent we have two types of tissue. Simple permanent and complex permanent. So why it is called permanent tissue? And white is called complex. Permanent is why it is called complex. It is not made up of single type of cell. Xylem is made up of xylem parenchyma. Xylem parenchyma, trechids. You will see more details in this book. In this book, it will be more detail. This is why it is called phloem fibers. Or tube tubes. Companion cells. Companion cells. That is why it is called complex permanent tissue. You understand? But what is the main action of xylem? What is the main action of xylem? Xylem is the main work of the human form. It is water conducting tissue. Water is also beingGirlated through the human form. Water and the minerals I change. y 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 ¿Por qué es transporte? No hay nada que sea, ¿qué es lo que sea? Es una palabra de transporte. Es una palabra de transporte. Es un elemento de transporte. Es un elemento de transporte. Es un elemento de transporte. Es una forma de utilizando el energía. Ahora, si tienes que hacer transporte, el flujo se va a tener en el agua. No hay nada que sea. No hay nada que sea. ¿Cómo utilizar el flujo? ¿Cómo utilizar el flujo? ¿Cómo utilizar el flujo? ¿Cómo utilizar el flujo? El flujo se puede usar el flujo. ¿Energy se puede usar el flujo? ¿Energy se puede usar el flujo en el flujo? ¿Materials, como sucrose, El flujo se puede un flujo en el flujo en lager прог strete. ¿Energy se puede usar un plujo en el flujo en lager? ¿Cuál es un flujo en el flujo en Up поп boa? ¿Qué es lo que ellas carbon atom glucose I think chemistry but if you talk about fructose 5 carbon atom can be made or something different structure what happens translocation phloem energy sucrose glucose glucose carbohydrate structure material like sucrose is transferred phloem tissue sucrose use energy ATP this energy the osmotic pressure of the tissue causing water to move into it this pressure moves the material in the phloem to tissue which have less pressure high pressure low pressure movement what happens high pressure low pressure movement diffusion que sea uno que es considerado la excretia significa las cosas les nocturnos las pruebas para huracando la puja el5 el 3 perotitores se a Urector es Cri tranquilo lo que no es lo que no es decir que no es decir que no es que se registraron y esta pereza de la cómo se se interpretó en el vídeo y 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